Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en el reino del genio Y vamos a darle amigos ya saben cual es la buena apuesta para esta maquina amigos Apostarle solamente a las frutillas amigos sin apostar nada de bares amigos nada de bares Empezamos con 1800 amigos nos cuesta 180 pesos la tirada 3, 6, 9, si 180 180 la tirada amigos vamos a ver que sale A ver cuantos bares nos llegan a salir amigos y de ahí ya saben que Te cae un bar no te lo paga obviamente porque no lo tienes apostado Pero te empieza a soltar rebotes amigos te empieza a soltar luces a lo loco Y te empieza a soltar buenos premios Así que pues vamos a ver si nos sale bien el día de hoy amigos vamos a darle Ahí está amigos tenemos el primer barecito Primer tirada primer bar amigos bar de 50 Vamos a ver cuantas luces nos da 3 luces 180 bueno por lo menos recuperamos la tirada nos dio 3 luces de las pequeñas Y pues recuperamos los 180 vamos a seguirle amigos Vamos a seguirle A ver si nos podemos llevar algo bien Lo único malo de esta máquina amigos es cuando te llega a tocar ya sea fortuna 2 o chance 3 que de plano la mayoría de las veces no te llevas nada de premio de repente ocasionalmente si si llega a soltar algo pero la mayoría de las veces no suelta nada como en esta ocasión Y pues ni modo hay que seguirle Tenemos otro barecito amigos bar de 30 ese creo que suelta nada más 2 luces Dos luces sillas vamos a ver que sale 360 muy bien 360 muy bien 360 amigos seguimos Otros 300 ahí con la naranja Me quedan 1290 amigos vamos a ver si le podemos ganar a ver si le ganamos algo a esta máquina Y sale fortuna 2 Y sale fortuna 2 A ver vamos a apretarle Nada Para ganar algo ahí en fortuna 2 o chance 3 te tienen que salir los números iguales amigos Vamos a apretarle otra vez Nada Me quedan 690 amigos 690 pesitos nada más A ver si con eso podemos sacar algunos otros barecillos amigos para que nos suelte más premio 450 amigos se me va acabando el crédito Se me va acabando el crédito amigos me quedan 330 No puede ser amigos ocupamos sacar un bar Ocupamos sacar un bar Y sale fortuna 2 A ver no le voy a apretar amigos no le voy a apretar a ver si de pura chiripa me suelta algo Nada Pues a ver amigos amigos que va a pasar ahí que va a pasar ahí No sé que se escuchó se escuchó algo A ver bar de 50 Creí que no se iba a soltar el trenecito o no sé alguna otra cosa Pero pues bueno soltó un barecito amigos Barecito de 50 Y nos llevamos 420 pesitos más Bueno por lo menos recuperamos ahí un poquito amigos Tenemos 450 Vamos a seguirle dando Creí que iba a soltar como el trenecito o algo así amigos Por como se escuchó Pero no era simplemente que iba a caer un bar y ya Mira nomás Naranja amigos me la paga en 600 Buen premio Buen premio amigos Tenemos para seguirle dando un poquito más Ahí están los 7 Otros 600 Si aquí nos llegara a salir algo amigos Si nos salen los 3 1 Cuando cae alguna fruta amigos Si empieza a girar aquí Si sale 3 veces el 1 Te da el bingo este Pero bueno vamos a seguirle Naranjita Recuperamos 300 Fíjense que no me han estado saliendo muchos bares amigos Van como 2 o 3 bares apenas que me salen No ha estado soltando tantos Estrellita muy bien Recuperamos 600 nuevamente Tenemos 1170 Bueno tenemos un poquito para seguirle dando Ahí está otro bar amigos Bar de 40 Van 3 luces Y no puede ser amigos La tercer luz cayó acá en el bar de 60 Así que pues esa no nos contó Vamos a seguirle amigos Vamos a seguirle Me quedan 810 Y fortuna 2 otra vez Vamos a apretarle Nada Vamos vamos Me quedan 510 amigos Tenemos que tratar de sacar más bares Tenemos que tratar de sacar más bares Amigos para poder llevarnos algo de premio Si no La máquina va a terminar Quitándonos todo el dinero No puede ser amigos Me queda casi casi para la última tirada Esperemos que llegue a salir un barecillo aquí amigos Un barecito que salga aquí Ahí está amigos Doblamos 2 veces ahí Alcanzamos para una tirada más Me quedan 90 pesitos Mira nada más amigos Alcanzamos a sacar otro bar Alcanzamos a sacar otro bar Vamos a ver que sale ahí Dos luces Y amigos agarró Un barecito Y agarró Esa Pues una luz así Ya de las pequeñas amigos Solamente 60 de premio Si doblamos esta amigos Tenemos para una más Si la perdemos Pues ya ni modo Le damos con los últimos 90 Vamos a darle Nada amigos La perdí Entonces vamos a ponerlas Vamos a apretarle A las 6 juntas El coco se puso nada más Por 6 pesos Pero bueno Vamos a darle ahí amigos A ver que sale Fortunado no puede ser No puede ser amigos Estamos ya perdidos Pues amigos no puede ser Soltar tantos bares Soltar tantos bares como otras veces Pero bueno Pues ni modo No siempre se gana amigos Obviamente no siempre Te va a soltar así Un montón de bares Hay días en los que si está Suelte y suelte Una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Ustedes vieron que al principio Si soltó un bares Pero pues ya Nomás nos emocionó Y ya Pues amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós